Pues este lado sí que está helado ¿Cuánto falta para poder servirlo? Ah, calculo que otras diez cucharas Tim, encontré la cámara de video ¿Para qué la quieres? Para mi discurso, ya sabes No te preocupes, vas a estar muy bien Ay, gracias Gracias, estoy muy nerviosa por la inauguración Nunca he hablado frente a tantas personas Ay, no tienes de qué preocuparte Y por cierto, ya te dijimos que te ves súper ¿Por qué tienen las manos en la espalda? Para variar un poco, siempre están adelante Ah, sí, hazlo un día y es muy divertido A verlas Las dos, no me engañan Ay, no ¿Cuántas veces les he dicho que no usen las cucharas para el helado? ¿Dónde está la pala para el helado que compramos? No funciona, papá la estaba arreglando Y la arreglé Ay, Dios Le quité el elemento de 35 watts y le puse uno de rizadora eléctrica No tengo tiempo para esto, Tim, ya me voy Ahora pueden comer helado y enchinarse el cabello Se enciende Vean esta maravilla Eh, ofrezco leche malteada ¿¡Dónde está la pala y está bajo la pala de la pala de la pala y está en la pala de la pala? ¡Suscríbete al canal!